Vamos a hacer una delicia de puré diferente. Vamos a poner en esta olla un trozo de mantequilla. Aquí tenemos 3, 4 papas medianas, las cuales ya están cocidas y las vamos a triturar. Ya una vez que lo tenemos bien molidito, lo pasamos. Aquí en este momento yo le añado, a fuego muy bajito para que no se recosa la papa, la crema. Si no tuvieras crema puede ser yogur griego o yogur natural, te va a quedar espectacular. Y leche según la textura que tú lo requieres. Aquí lo que vamos a poner es un poquito de sal de ajo, sal de cebolla, pimientita. Y para no batallar vamos a tener este mixto que tenemos aquí. Le vamos a poner a tu gusto, ¿verdad? Un poquitinho. Y sal natural. ¿Qué le vamos a añadir? Un poquito de perejil picado o perejil seco. Un poquito de leche. Va de media taza a una taza según la textura. En este caso yo le voy a poner un...